Música Brooke Brassessen es bióloga y conservacionista y ha desarrollado proyectos en diversos mares y océanos. En 2008 llamó su atención la vaquita marina, el cetáceo más pequeño del mundo que solo existe en el Golfo de California. Después de estudiar lo que se sabe de este espécimen, decidió tener una práctica de campo donde descubrió que, asociada a la cercana extinción de la marsopa, está un problema social, político y económico que involucra al menos a tres países, México, China y Estados Unidos. ¿Qué está pasando? No solo con faquita, sino con todo. Los cárteles de narcotráfico que surten de droga a Estados Unidos por el Golfo de California también obligan a los pescadores locales a atrapar la totoaba, un pez cuya vejiga tiene un alto valor como remedio para los dolores musculares en la tradición china, lo que hace que el kilo de esa vejiga cueste más de 8 mil 500 dólares. Víctima de esa pesca furtiva está, entre otros animales, la vaquita marina. I went to tell the story of vaquita, and what I discovered was a universal story. And I feel that the journey of researching vaquita opened my own eyes. And I'm a conservationist, and I'm a biologist, and I felt that the journey that I went on not only taught me about vaquita, but it taught me how difficult, how messy the world is, especially for conservation. And it made me realize that the people who I speak to in Mexico who say, I'm ashamed of my country, I'm so ashamed that we have done this, that we continue to do this. And I say to them, we are all doing this. You are not alone. We are contributing here in the United States. We are, people are contributing in Africa, in Europe, in China. Para la bióloga, esto es un callejón sin salida si los gobiernos de los tres países no enfrentan la corrupción que permite el narcotráfico y la pesca furtiva. Pues como apunta en su libro, no solo es cuestión de ciencia y conservacionismo, es fundamental el auxilio de los sectores más indefensos, en este caso, las comunidades de pescadores y la marsopa. I mean, this isn't just about like, okay, let's just save this one species. This is a global platform. And this is an opportunity for Mexico to become a world-respected leader in environmental policy, doing this one thing in this one town with this one species. And there is still time left to save vaquita, undoubtedly. This is not the end of the road for vaquita. If they can make corrections soon, immediately, then this species will recover. El trabajo de Brooke Brassessen ha sido editado en México por Grano de Sal, dentro de su colección Biblioteca Científica del Ciudadano. station de cultura del, FE